Bueno, entonces acabamos de ver cómo construir una extracción de datos desde cero. No heredamos nada, no la construimos desde cero. Entonces, el concepto importante allí es el concepto de abstracción de datos. Bien, ahora vamos a ver otro concepto importante en la ingeniería de software, que es la reutilización. Entonces, la reutilización está asociada con el concepto de herencia. Esa es otra piedra angular de la ingeniería, la reutilización. Entonces, la programación orientada a objetos responde a esa necesidad con el mecanismo de la herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es, en esencia, la capacidad de construir nuevas clases, o sea, nuevas abstracciones de datos, a partir de clases ya existentes. O sea, la herencia es un mecanismo para construcción incremental de abstracciones de datos. ¿Por qué incremental? Porque es, a partir de lo que ya hay, le añado algunas cositas más, o le cambio algunas cositas. Entonces, se llama incremental. La que vimos ahorita, que es construir las clases de la nada, no es incremental, es construir clases de la nada. Entonces, el incremental tiene que ver con herencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué provee de escala para poder construir clases incrementalmente? Entonces, provee un concepto que se llama clases abstractas, dado que otros lenguajes también tendrán que proveer conceptos parecidos. Herencia, en el caso de escala de herencia es simple. Hay dos tipos de herencia en la programación orientada a objetos, herencia simple y herencia múltiple, o herencia... ¿Cómo? Múltiple. Múltiple. Bien. Y hay otro concepto que provee de escala que llaman los rasgos, o threads, que es parecido a lo que llaman interfaces en Java. Que es una manera de inventarse o de hacer cosas que como que heredan, como que hay herencia múltiple, aunque no la hay explícitamente. Es una manera de resolver ese problema de lo que no puedo heredar múltiplemente, pero ¿cómo hago? Esos conceptos... Entonces, eso trae unos conceptos clave que son el grafo de herencia, el control de acceso y el control de capturación son los conceptos asociados al concepto de herencia. Entonces, para ilustrarles el concepto de clase abstracta, entonces hay un ejemplo para construir una estructura discreta sencilla que es el conjunto. ¿Se acuerdan cuando vimos matemáticas discretas que el conjunto era la estructura discreta más sencilla? Y sobre él se hacían muchas otras estructuras. Entonces, había dos operaciones básicas sobre los conjuntos, que eran incluir, meter, insertar un elemento nuevo en el conjunto. Que lo que hace es que he dado un conjunto y un elemento, tengo ahora un nuevo elemento en el conjunto. O pertenece que me permite saber si un elemento hace parte del conjunto o no. Me dice true, sí, sí y falso, sí no. Esas son las dos operaciones básicas sobre los conjuntos. Otras operaciones sobre los conjuntos eran la unión, la intersección, la diferencia de conjuntos. Pero las dos iniciales eran, y también hay otra que es la inclusión, saber si un conjunto está incluido en otro. Pero las dos básicas eran o añadir un elemento a un conjunto o saber si un elemento está en un conjunto. Entonces, queremos implementar una abstracción de datos que represente el concepto de conjunto. Entonces, necesitamos que el lenguaje de programación provea mecanismos de abstracción que me permiten hacer esto sin necesidad de detalles de implementación. Entonces, escala provee el concepto de clase abstracta. Entonces, ¿para qué sirven las clases abstractas? Entonces, por ejemplo, queremos modelar los conjuntos enteros. Entonces, voy a definir una clase abstracta que se llama conjuntos enteros. Que tiene dos métodos. Insertarle un elemento al conjunto o saber si un elemento pertenece al conjunto. Insertar un elemento, devuelve otro conjunto. Saber si pertenece, devuelve un booleano. Ya. Entonces, aquí no dice cómo saber si un elemento pertenece a un conjunto. Dices que necesito tener una función que me diga cómo insertar un elemento en un conjunto. Aquí dice necesito tener una función que me diga si un elemento pertenece, pero no dice cómo hacerla. O sea, la clase abstracta es precisamente eso. Tiene un nombre. Tiene unos miembros sin implementación. Y por tanto, con esas clases no se puede hacer nada más. No se pueden crear objetos. Porque los objetos necesitan cosas concretas. Esta clase es abstracta porque no dice cómo se inserta ni dice cómo se pertenece. Dice solo que tiene que haber una función que inserta y una función que pertenece. Entonces, por eso se llaman clases abstractas. Y no se pueden crear instancias de una clase abstracta. O sea, no se puede usar new con una clase abstracta porque no daría nada. Porque los objetos son elementos concretos. ¿Listo? Entonces, ¿para qué sirve una clase abstracta si uno no puede hacer nada con esa? Hay cosas que uno puede hacer con actividades abstractas. Que es crear clases concretas. Entonces, vamos a implementar los conjuntos enteros por medio de árboles binarios ordenados. Alguien dijo, yo voy a implementar enteros con árboles binarios ordenados. Entonces, esa persona dice, los árboles binarios son de dos estilos. O son vacíos, o son árboles con una raíz y un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. En el subárbol izquierdo están los elementos menores que la raíz y en el derecho están los elementos mayores que la raíz. Entonces, ese es, así es como yo quiero implementar los conjuntos enteros con árboles binarios. Entonces, tengo que crear, tengo que crear esa implementación. Entonces, voy a decir que esa implementación, como es de conjuntos, va a ser, va a ser, va a extender. Voy a decir, voy a hacer mi clase abstracta conjunto entero, la voy a implementar con esta clase vacío y con esta clase no vacío. Entonces, mi clase vacío extiende los conjuntos enteros. Entonces, como extiende los conjuntos enteros y conjuntos enteros tenía dos funciones. Una para insertar elementos y otra para saber si pertenece. Entonces, yo tengo que decir cómo, tengo que decir cómo, en la clase vacío, si tengo que decir en concreto qué es la función pertenece. Entonces, cuando a mí me preguntan si un elemento pertenece al conjunto vacío, ¿qué tengo que decir? Que no, porque el conjunto vacío no tiene elementos. Entonces, aquí digo, la función pertenece, devuelve falso, siempre. Para los conjuntos vacíos, o sea, para la clase vacío. Y la función insertar, ¿qué me da insertar X en un conjunto vacío? Entonces, como estoy implementando árboles, binarios, ordenados, entonces, si el conjunto era vacío, quiere decir que no había nada. Entonces, quiere decir que si yo le meto un elemento, es el único elemento que va a haber. O sea, que en la raíz va a quedar él, y en el árbol izquierdo no va a quedar nada, y en el árbol derecho no va a quedar nada, porque es el único elemento que hay en el árbol. Entonces, yo creo un nuevo, un elemento nuevo de la clase no vacío, que yo no la he definido, pero que está aquí abajo, cuya raíz es X, cuyo árbol izquierdo es un vacío, y cuyo árbol derecho es un vacío. Y esa es la concreción de mis funciones, pertenece, e insertar, de la clase abstracta conjunto entero. En mi implementación concreta del conjunto vacío. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo hago para los conjuntos no vacíos? Entonces, digo, no. Una clase no vacío, que tiene un elemento, un árbol izquierdo y un árbol derecho, que son conjuntos enteros también, extiende de conjuntos enteros, entonces tengo que definir, pertenece y tengo que definir insertar. Entonces, ¿cómo digo si X pertenece a esta clase, que tiene un elemento raíz, un izquierdo y un derecho? Entonces, como yo sé que los árboles binarios son ordenados, entonces comparo el elemento que me dicen si pertenece con la raíz. Si es menor que la raíz, entonces si él está, tiene que estar del lado izquierdo. Entonces, lo que digo es, coja el hijo izquierdo y mire si el elemento X pertenece a ese hijo. Si es mayor, entonces digo, váyase por el derecho y mire si pertenece allá. Y si no es menor ni mayor, pues tiene que ser igual. Entonces, devuelve a true, porque ya lo encontró. Esa es la función pertenece sobre los árboles no vacíos. Y la función insertar, insertar un elemento de un árbol no vacío, entonces ahí sí tengo que mirar cómo se inserta un elemento de un árbol no vacío. Entonces, voy a hacer un dibujito aquí. Entonces, si a mí me dicen que mi árbol era este. Tengo aquí un 5. Aquí al lado izquierdo, tengo otro nodito. Y tengo aquí un 3, digamos. Y aquí al lado derecho tengo uno. Y ese es el 9. Y suponga que me dicen, quiero meter el número 7. ¿Dónde lo meto? Pues 7 es mayor que 5. Entonces debería estar del lado izquierdo. Bajo. 7 es menor que 9. Entonces, debe estar del lado derecho. 7 es menor que 9. Entonces debería estar del lado izquierdo. Como no hay nada, entonces lo meto en el lado izquierdo. ¿Listo? Si me hubieran dicho, no, quiero entrar el 4. 4 es menor que 5, entonces debe estar del lado izquierdo. Pero 4 es mayor que 3, entonces debe estar del lado derecho. Entonces debe estar del lado derecho. Ahí debe estar el 4. ¿Listo? Entonces, ese es el algoritmo que hay que implementar aquí en insertar. Entonces, insertar dice, X, el que voy a insertar, es menor que la raíz. Entonces, si sí, entonces tengo que meterlo al lado izquierdo. Entonces dice, cree un árbol, como aquí no se puede reutilizar, sino que son inmutables. Entonces, la respuesta va a ser, un nuevo árbol cuya raíz sigue siendo la que había, el M, cuyo hijo derecho sigue siendo el mismo, porque no hay nada que hacerle a él, y en cuyo hijo izquierdo hay que insertar a X. Si X es mayor que el M, entonces tengo que volver un árbol no vacío, cuyo elemento raíz es el mismo que había, cuyo izquierdo es el mismo que había, y en cuyo derecho inserto a X. Y si es igual, quiere decir que hay que insertar un número que ya está repetido, no hay que hacer nada, porque en los conjuntos no hay repetidos, entonces devuelvo dice. ¿Listo? Ese es mi código de la clase. Entonces, ya acabo de implementar conjuntos enteros por medio de árboles binarios ordenados, pero mi clase es conjunto de enteros, mi clase no es árboles binarios ordenados, mi clase es conjunto de enteros. ¿Cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con eso? ¿Qué puedo hacer yo con eso? Ah, bueno, algo más. Puede pasar que en la clase abstracta hubiera un método definido y alguno indefinido, porque si no, no sería abstracto. Entonces, en la clase nueva, uno puede reescribir un método que ya estuviera definido en la clase abstracta. uno siempre puede definirlo con overwrite. Un detalle como para saberlo, eso pasa en los lenguajes orientados a los objetos también. Entonces, miremos el ejemplo aquí. Entonces, aquí tengo mi clase abstracta. Aquí tengo mi clase abstracta conjuntos enteros. Tengo mi clase vacío, ¿dónde está? Mi clase no vacío. Todo esto es mi clase no vacío. Y hay un detalle con la clase vacío que es bueno mirar. Y hay un detalle con la clase no. La clase vacío era esta, ¿cierto? La clase vacío era esta, donde cada que yo creaba un conjunto vacío hacía un nuevo vacío, un nuevo conjunto vacío. Eso crea un nuevo elemento que se llama vacío y resulta que vacío realmente no tiene nada. Entonces, en esos casos, uno podría uno podría en lugar de crear una clase vacío, crear un único objeto que se llame vacío que corresponda con la clase vacío. Uno puede argumentar que no necesita realmente una clase que genere conjuntos vacíos porque solo hay un conjunto vacío. El conjunto vacío es el mismo para todos. Entonces, se lo se ve con una definición así. Objeto vacío es de la clase conjuntos enteros, o sea, la extiende y le digo cómo funciona con la misma portenencia y insertar. La gran diferencia es que no hay que hacer un nido de vacío un nido de vacío cada vez, sino llamar a vacío porque vacío ya es el objeto vacío. Es lo que llaman un... Exacto, eso es un singleton, exactamente. Un objeto con un solo elemento. Entonces, un singleton, entonces uno crea un objeto. No necesita una clase que tiene un solo elemento. La clase vacío todo tiene un elemento, entonces creo el objeto vacío. ¿Cierto? Pero entonces uno puede crear instancias de vacío, en las cuales solo puedo usar el vacío como un elemento, como un objeto. Y eso es lo que hay aquí abajo, el objeto vacío. Entonces, ¿Qué haces? No. Entonces, fíjense que aquí el no vacío, ¿cómo es? En vacío. Perdón, en vacío. En insertar un elemento en el conjunto vacío, da un no vacío, pero fíjense, aquí no puse nido de vacío ni nido de vacío. Solamente puse vacío. Porque vacío ya es un objeto, es como si alguien me hubiera hecho un new y me hubiera creado una cosa que se llama vacío. Es como un uno. Y donde ponga uno, ese es el uno. No hay diferentes unos. Yo no digo new uno, new dos. El uno es uno, el dos es... Entonces vacío es uno solo. Vacío. Vacío como tal, el conjunto vacío. O sea, vacío va a representar al conjunto vacío. Este objeto vacío va a representar al conjunto vacío. Pero no va a haber un generador de conjuntos vacíos. Solo hay un conjunto vacío. Solo hay uno solo. Exactamente. O sea, este vacío es el mismo. Este es este mismo, exacto. De acuerdo. Entonces, ya puedo crear conjuntos. Mire, puedo decir, vea, el conjunto uno, coja vacío e insértele el tres. Al conjunto dos, coja el conjunto uno e insértele dos. O sea, he metido el tres y el dos. Y ya son conjuntos no vacíos. Como no le puse un punto toString, entonces él me dice es esa cosa. Tendría que poner un punto toString para que él dijera qué tiene allá adentro. Y luego, puedo preguntarle si pertenece, si el dos pertenece al conjunto uno. Y entonces, él me dice no. Y el dos pertenece al conjunto dos. Me tiene que decir que sí. Y si le digo que el tres pertenece al conjunto uno, me tiene que decir que sí. Ya. Entonces, simplemente eso para mostrarles cómo usar las clases abstractas y la herencia para definir nuevas clases. ¿Listo? Y eso, entonces, vocabulario que ustedes ya conocen. Vacío y no vacío son clases que extienden la clase abstracta. Se dice que los tipos vacío y no vacío se ajustan conforme, en inglés, al tipo conjunto de enteros. Es decir, un objeto de tipo vacío o no vacío se puede usar en cualquier sitio donde se requiere un objeto de tipo conjunto de enteros. O sea, él ya lo identifica como conjuntos de enteros. Conjunto entero se denomina la superclase de vacío y no vacío. Vacío y no vacío se denominan subclases de conjuntos de enteros. En escala toda clase definida por el usuario extiende alguna clase, todas. Si no es explícita, se extiende por defecto la clase object de Java. Cuando alguien me preguntaba any, aquí es object, object es la clase, cualquier cosa es de clase object. Any también es una subclase de object. Las subclases directas o indirectas de una clase se denominan clases bases de C. Las clases bases de no vacío son conjuntos de enteros y object. y en general en escala estas son las clases. Esta es la jerarquía de clases. Está la clase any y la clase any quiere decir que cualquier valor de escala es de tipo de valor any y cualquier referencia de Java es un valor de escala. eso implica eso implica de hecho muchos import son de librerías de Java no de librerías de escala. Muchos perdón muchas hay librerías que vamos a usar en el transcurso librerías que vienen desde Java porque ya están hechas allá entonces uno las trae de allá y las puede usar acá. Sí 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 puede 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 importar unas clases que escribió en Java sí puede cómo cómo se hace yo no lo he hecho aquí trabajamos una escala pero eso se puede y están los valores de escala a escala que normalmente son los dobles los flotantes todos los números cada uno es una subclase del otro y todos son subclases de cualquier valor entonces empiezas de los byte corto enteros los caracteres son enteros los booleanos si no son cero y uno son diferentes son true y false el unit para para cosas no funcionales aquí no lo usamos porque no usamos cosas no funcionales pero el unit es cuando hago procedimientos que no devuelven nada entonces también es un valor en escala están los objetos de escala terminan siendo referencias a objetos Java pero entonces están los iterables las secuencias las listas todas esas son objetos de escala pero también son también son de Java exactamente si 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 pero pero tiene ella tiene métodos propios en escala tiene su su sintaxis en escala que no necesariamente la misma sintaxis de Java exacto 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 pero bueno esto es lo que hay por debajo de esto nothing no porque no tienes nada any tal vez que es cualquier cosa no creo que a nothing le pueda poner métodos o no sé qué método le voy a poner a nothing tú querías mirar porque necesito el método pertenece necesito el método insertar bueno qué más hay aquí ah entonces dijimos que escala también tenía una cosa llamada los trades entonces esta es una cosa que se inventaron para resolver para resolver cosas de la herencia sencilla la herencia en escala es sencilla no múltiple entonces una clase solo puede extender una clase no puede extender dos clases sin embargo con frecuencia y casos donde se requiere utilizar código de varias fuentes pues varias clases se ajustan a lo que se está diseñando entonces escala provee para esto los threads un thread es algo muy parecido a una clase encapsula métodos y definiciones de campos que se utilizan mezclándolos en las clases su sintaxis es muy similar a las clases abstractas o sea un thread es algo así es como una clase plano tiene definiciones como las clases ¿sí? qué es lo diferente de los threads tanto las clases como los objetos y los tres pueden heredar de a lo sumo una clase pero pueden heredar de muchos threads tengo que heredar de threads no puedo heredar de clases para heredar varias cosas o sea los tres tienen como métodos que yo quiero poder utilizar en varias partes ¿qué es? o sea tú dices para implementar conjuntos aparto de un thread y a partir de ese thread genero conjuntos no clase como verifica sino thread exacto para todos los que extiendan de ahí exacto pero pero también tienen los threads pueden contener campos y métodos concretos los tres no pueden tener valores val pero si def que son funciones exacto pero uno puede tener un def que da 5 siempre y puedo y ese puedo cambiarlo puedo override por escribirlo como este curso no es de ojo no entraremos en más detalles sobre los threads no me pregunten más sobre los threads no los vamos a estar usando nada de esas cosas simplemente la clase de hoy como les dije tiene como principal objetivo mostrarles que los datos de los que se alimentan nuestras funciones son objetos y como dijimos que nuestras funciones también son datos quiere decir que nuestras funciones también son objetos bien bien uy me falta unos me falta un tema y me falta otro tema un segundo